¡Eso! Yo vivía feliz con mi amado Hasta que se murió su mamá La dejó su única herencia Un carrito cuatro por cuatro De ese carró me El que cambió a mi amado Esto te habrá importado Ahora veo que se va Se va y se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz Se va y se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz ¡Eso! ¡Adiós! ¡Vamos allá! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Ey! ¡Ey! ¡Echa! ¡Eso sí! ¡No me recuerdo de este nombre! ¡Ana María creo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Eso! ¡Y la palma hacia arriba! ¡La palma hacia arriba! ¡Ey! 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 ¡Vamos a gozar! ¡Ramón Flores! ¡Antena Norte! ¡Hola! ¡Ramón Flores! ¡Para poco y uno! ¡En Italia! ¡Hola! Mi hijo vivía feliz con mi amado Hasta que se murió su mamá La dejó su única herencia Un charrito cuadro por cuatro Y ese carro me olvidé El que cambió a mi amada Este que habrá encontrado Ahora veo que se va Se va y se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz Se va y se va Con el A ver que lo haga feliz Muy feliz ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Salud Evelina! ¡Sala familia Flores! ¡Ay, ay, ay, compañero ¡Eso! 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 ¡Dice! ¡Ahora! ¡Y todos otra vez dicen! ¡Gosando! Se va y se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz Se va y se va ¡Con el coche! A ver que lo haga feliz Muy feliz Y la espalda hacia arriba ¡Hey! 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 ¡Ahora! ¡Osando bailando! ¡Se dice! ¡Sigue, sigue! ¡Eso! 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 ¡Vale con balas! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Vámonos balas! ¡No! ¡Ahora! ¡Arriba! 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 ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Radio Nuda! ¡Que las come a todas! ¡104.3 FM! ¡ methane! ¡Eh! ¡Estoy! ¡Uissance! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Dale! 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 ¡Una vez! ¡Así! 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 Martín, el chico de Radio Estrella.